Vamos a hacer una prueba aquí en vivo con ustedes, güey. Ay, la virga, güey, me encanta. Tengo meses queriendo hacer esto. Literal, lo he comentado desde hace mucho, pero decía, ¿cómo? ¿Cómo le llego a estos chicos? Y creo que ya se me ocurrió la forma, miren. Vamos a poner este corte musical. Lo voy a poner poquito para que no me metan el copyright. A ver, a ver. Honestamente, sin ver a Google, sin consultarlo, díganme cómo se llama esa canción. Quiero leerlo aquí en los comentarios. No se vale. Si tardan mucho en ponerlo, quiere decir que se fueron en chinga a Google y ahí la estuvieron buscando. No saben, güey. La gente no sabe cómo se llaman estas canciones. Ahí va de nuez. Porque, güey, es increíble que ustedes se saben hasta los pasos. Y, a ver, díganme. Nadie ha puesto una sola respuesta. Nanayn. Nanayn del Paraguay. Pelation. Eso significa que no tienen ni idea cómo se llama. A ver, ahí les va otra oportunidad de una que estoy seguro que se la saben. A ver, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? Es una cosa que todos conocemos, que todos dominamos, que todos bailamos, que andamos subiendo TikToks, pero me llama mucho la atención que, pues, no dan, no se saben el nombre de la canción. Valito me pone, ¿se llama Laxed la otra? Y no, no se llama Laxed la otra. Eso ya está bien inventado, Valito. Laxed. Bueno, para los que no sepan cómo se llama la anterior, ¿qué fue esta? A ver, se las vuelvo a poner. Para empezar, es un ruso que aparentemente se llama Zoonoto, o la canción se llama Zoonoto, y el remix lo hace Rakurs y Ramírez Remix. O sea, ¿alguien tenía idea quiénes son, güey? ¿Quién chingados son? No, pues, aquí estoy viendo que dice Zoonoto, y Valito me dice que se llama Laxed. Pues, aquí yo lo estoy, es el canal oficial, yo estoy tomando el nombre de ahí. Es Zoonoto, o Trio Noto, podría ser también, pero Laxed no se llama Laxed. Y aparte, si tardaste un chingo en contestarme, Valito, si tardaste un chingo. Andy Pandy, besos, José el Oficial. Para toda la gente que está ahorita llegando, les pongo el contexto de lo que está pasando. Les estoy poniendo canciones que se saben, que bailan en TikTok, y nadie me ha podido decir el nombre de las canciones. Eso es una cosa increíble. Y ahí les va esta última, para ver si adivinan el nombre de la canción. No quiero que me digan, ay, la canta tal. El nombre, el nombre de la canción, a ver. Listo, ya, porque me la van a dejar caer con el copyright y no quiero que me eliminen el video. Díganme ustedes, ¿cómo se llama esa canción? Y es increíble, pero de las tres canciones que he puesto, que son las tres más populares de TikTok, la gente no me ha sabido decir cómo se llaman. ¡Ahí está! Ya, por fin, una persona me lo contestó. Por supuesto, Dianis, guión bajo de Rojas, es Savage Love de Jason Derulo. Alondra, guión bajo, Flores dice, no tengo ni idea. Barbie, guión bajo, este, parece que Jason Derulo. Creo que lo primero que piensa uno de esta canción, como que lo asocias con Jason Derulo, pero el nombre de la canción es lo realmente complicado, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que esté pasando esto porque la música no funciona así. La música, cuando es un boom a nivel mundial, la gente sabe perfectamente quién canta, y dense cuenta, güey, que una persona solamente me contestó la última canción que puse, que es la de Savage Love, que efectivamente es Jason Derulo y Josh685. Así que, muy bien, Broken Angel también la contestó. Alondra me dice, yo ni TikTok uso. Sí, pues para la gente que no usa TikTok, yo creo que ni enterados, ¿no?, de estas canciones. Pero es un fenómeno bastante chistoso. Ahora, voy a hacerlo al revés, ¿va? Así que vamos a ponerle esta canción y quiero que me digan quién la canta. Esto va a ser muy chistoso. Me van a saber decir quién es el artista y cuál es la canción. Eso, que ni qué. Ok, eso es un comercial, no le hagan caso. A ver, güey, siento que me van a eliminar el video acabando esto. A ver, ahí que nada más está el intro. Oigan. Yo creo, yo creo que ya con eso es suficiente para que se den una ideita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Díganme, ¿qué rola es? ¿Qué artista? Yo creo que incluso sin que escuches cantar a la persona vas a saber cuál es. Ya, contestadísimo. A ver, vamos a leer los comentarios. Ya la gente ya, ya supo qué pedo. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que ya me están diciendo de, güey, estoy bien sentida, no me saludas. A ver, vamos a buscar. Todo es culpa de TikTok y nosotros que andemos siguiendo tendencias. Ok, Nadia también adivinó que era Savage Love. Broken Angel adivinó que era Savage Love. En fin, esa sí la ubicaron un poquito más por el factor, por supuesto, Jason de Rulo. Y ya la gente me dice, bro, Broken Angel, es Michael Jackson Thriller. Barbie John Bajo Est, Michael Jackson. Y se dan cuenta cómo ni siquiera tuve que ponerles la voz para que ustedes supieran de quién se trata. Güey, estamos ante una situación, una etapa musical bien extraña. Donde ya acabamos de demostrar que los hits que están sonando en el momento, pues la neta es que la gente no sabe ni quiénes son, ¿no? Ni cómo se llama, ni quién hace el remix, ni de quién la toca, ni... Gabo Pertrop, Michael Jackson, Dianis de Rojas, Michael Jackson, Stephanie Sidla, Michael Jackson, Barbie, Michael Jackson. Todo el mundo, Thriller, Thriller, Thriller. ¡Claro! O sea, es que cómo no, es como cultura general, creo yo, ¿no? O sea, es de esas cosas que debes de saber. Ahí va otro experimento. A ver, a ver si me dicen ustedes cuál es. Y los leo, ¿va? Porque, este... Yo sé que ustedes son conocedores. Y me van a saber decir. Esa no es ninguna canción, eso es un comercial. Ahorita les pongo la rola. A ver, ¿cuál es? Ahí va. Güey, nada más oye eso y dime cuál es. Ni siquiera esperes a la voz, güey. Buenas con el copyright, ¿eh? Buenas con el copyright. Este, ya veremos qué tal nos va. Ahí está. Michelle Calixto dice, es Queen, señorona banda. M.g.p7R0B4 dice Queen. Barbie Est dice, we are the champions. Kat Honran es Queen. ¿Qué es lo negro que está atrás de ti? No me espantes, por favor. No vaya a ser el de WhatsApp, güey. Y de repente valió madre. Ahí está, Dianis-bajo de rojas. We will rock you. Queen, Queen, Queen. Todos sabemos, todos sabemos. Y qué chingón, qué chingón. Cómo es inverso. Cómo de estas canciones ha pasado tanto pinche tiempo. Y todos saben perfectamente quién la canta y qué canción es. Y de las canciones pasadas, pues, ya ahí vieron que patalearon, ¿no? Nadie se supo casi ni una. Ahí va otra. Ahí va otra que esta es más. Para que vean que es como, no me estoy agarrando de un artista como sumamente global. Pero sí que conectó un One Hit Wonder. Y también con la pura música. Mira, hay gente ya diciéndome el maestro Freddie Mercury. Carajo, güey. Es que esas cosas son íconos que nunca se van a ir. A ver. Con las puras notas iniciales. Uno, uno, uno. Y ya. Dice MG.P7R. Es la Macarena, papazul. Jackie Lockie. Dianis de Rojas, la Macarena. Paolo Roma, la Macarena. Aquí sí, para que vean, creo que es mucho más difícil saber quién las canta. Y, pues, son unos señores que desde que salió esta canción, pues, ya se les veía como de la tercera edad, ¿no? Que son los del río, que si mis cálculos no me fallan, si siguen vivos a la fecha, deben de tener como 131 años o algo por el estilo.